Saludos amigas y amigas, los usuarios y usuarias de Katia TV. Aquí estamos de nuevo con su programa Escuela de Cuadro. El de hoy será nuestro programa número 75 y estará dedicado al análisis de la guerra civil en Francia, una obra dejada por Carlos Mar, y para ello nos acompañan el día de hoy los camaradas y camaradas Carlos Betancourt, en el día de hoy va a ser nuestro orientador, a quien le damos la bienvenida, la camarada Cira Pascual, Ideri San Vicente, Hugo Martínez, y quien les habla, Luis Álvarez. La guerra civil en Francia data, por supuesto, del año de 1871, y es uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la lucha de los pueblos oprimidos, de los movimientos proletarios por su liberación. Pero dejemos que sea nuestro invitado de hoy, el camarada Carlos Betancourt, quien nos haga una breve introducción para comenzar este interesante conversatorio. Bienvenido, camarada. Buenas tardes. Gracias por la invitación a este programa que ustedes están acá dirigiendo en relación con la formación de cuadro, la formación ideológica del pueblo, incluso en general. El tema que hoy vamos a considerar se refiere a la guerra civil en Francia, que fue un acontecimiento que se dio allá en Europa en 1871, en el mes de marzo, exactamente. Y eso fue no un acto, si se quiere, impuesto por las circunstancias internas de Francia, sino que había a nivel internacional un conflicto entre las potencias europeas y, sobre todo, en ese momento, Alemania, que jugaba un papel preponderante como una gran parte del imperialismo. Ellos se llevaron a una guerra entre el régimen prusiano y Francia porque Alemania se intentó apoderar de una gran parte del territorio de Francia. Por cierto, que en ese sentido, el proceso empieza de esta manera. Francia es ocupada por Alemania y Alemania se apodera de dos islas importantes de Francia, que son Alsacia y Lorena. Pero, al mismo tiempo, ese factor internacional se une a un factor interno que vivía Francia. Francia vivía una gran crisis económica. El desempleo cundía en las filas del movimiento obrero y había, por la crisis económica que se había llevado, se estaba desarrollando, la pequeña burguesía o lo que es lo mismo, los pequeños propietarios habían ido a la quiebra y a la ruina, tanto los pequeños propietarios urbanos como de la ciudad. Al imponerle el dominio de estas dos islas, Alemania además le impuso un impuesto a Francia que lo obligaba a pagar unos 10 o 12 mil millones de francos y además aceptar las condiciones, las condiciones impuestas por el imperialismo alemán. Esto, indudablemente, fue generando un descontento no solo en Europa, sino que en la misma Francia había un acumulado interno por la política bonapartista que había venido desarrollando el gobierno de Thiers que significaba lo siguiente. El régimen bonapartista y eso viene de Napoleón Bonaparte se apodera del aparato del Estado impone un gobierno que ellos denominan republicano pero donde la figura de un solo individuo se impone sobre el conjunto de la sociedad. Por eso es que se llama un gobierno despótico de Napoleón porque las leyes incluso que establecen la regulación entre los individuos es establecida en base a la decisión del propio Napoleón Bonaparte. Acuérdense de que hay en la historia del derecho constitucional y del derecho en general se habla del código napoleónico que ha influido en nuestros países y que a partir de la autoridad, del principio de la autoridad, del principio del mando del individuo, entonces la sociedad tiene que someterse a esos dictámenes. De tal manera que precisamente en Europa la guerra civil en Francia precisamente es la primera clarinada a nivel mundial donde la clase obrera presionada por la crisis económica, presionada por la incompetencia de la burguesía que estaba dirigiendo el poder, presionada por el descontento general, decide tomar en sus propias manos la conducción de la sociedad. Fíjense que había un detalle importante, que la burguesía francesa ya había aceptado las condiciones del imperialismo alemán y estaba aceptando el control territorial, estaba aceptando incluso el desarme de la Guardia Nacional y la imposición del ejército invasor en el territorio de Francia. Ahí, con respecto a este texto, de hecho, ya normalmente cuando es publicado este texto de la guerra civil en Francia, viene acompañado de un prólogo que lo realiza Engels con respecto a este texto de Marx y hay una frase en particular que después es desarrollada dentro del propio texto por Marx, que es muy interesante y parece muy clásico y al mismo tiempo muy vigente para la actualidad. Esta cita dice así, la comuna, y ya para 1871 un tema que desarrolla Marx en el texto, la comuna tuvo que reconocer desde el primer momento que la clase obrera al llegar al poder no podía seguir gobernando con la vieja maquinaria del Estado, que, para no perder de nuevo su dominación recién conquistada, la clase obrera de una parte tenía que barrer toda la vieja maquinaria represiva utilizada hasta entonces contra ella. Este es un elemento indispensable en términos históricos, en términos teóricos también, quizás sería bueno discutir acerca de este punto porque, bueno, hay que contemplar bajo la coyuntura actual hasta qué medida puede ser aplicable esto, considerando, por ejemplo, que en el caso de Venezuela, si lo consideramos, esto podría resultar mucho más fácil con la toma de las armas, toma de poder por las armas, pero bajo esta nueva dinámica que se está presentando, ¿cómo se puede aplicar esto? Fíjese, uno de los grandes aportes de Marx y, por supuesto, recogido por Engel, que Engel se encargó de popularizar mucho el pensamiento de Marx, de hacerlo más accesible al movimiento popular, a los trabajadores. Y, efectivamente, es a partir de la experiencia de la Comuna de París cuando Carlos Marx hace esa famosa advertencia donde él dice no es suficiente con que la clase trabajadora se apodere del Estado y lo ponga a su servicio. Fíjate tú que allá hay una gran afirmación revolucionaria, pero a partir de esa experiencia muchos movimientos revolucionarios que se dieron en el mundo, incluido, por ejemplo, la revolución bolchevique en Rusia, se olvidaron de esa premisa. Porque, ¿qué pasó, por ejemplo, en 1917 en Rusia cuando Lenin declara y llama la insurrección popular? Lenin por primera vez plantea la tesis de todo el poder a los soviets y los soviets no eran más que la unión de los obreros, los campesinos y los soldados rusos. Entonces, él plantea allí la tesis de todo el poder a los soviets y en ese sentido él está negando el papel del Estado. Pero había una fracción del partido bolchevique entre las cuales estaba Stalin que aceptó aquella tesis de Lenin pero sobre la marcha y todavía que Lenin muere muy temprano en 1923-24. No le dio tiempo a los bolcheviques consolidar el poder popular que lo pudiéramos llamar hoy así. Entonces, a la larga, esa tesis de Marx se olvidó, se dejó de un lado y entonces, ¿qué hace Stalin? Impone la tesis de que es el partido y es el aparato del Estado el que se impone por encima del colectivo y del movimiento popular. Allí hay una transgresión y una violación de los planteamientos de Carlos Marr. Pero hay una cuestión que es importante que tú lo refieres a Venezuela. Hay que tomar en cuenta un elemento que es importante. Carlos Marr también y Engel dijeron que en aquellos países donde la revolución se daba por la vía de la violencia revolucionaria el pueblo y los trabajadores se iban a ahorrar un camino más engorroso de tener que aceptar el papel del Estado asumir el control del papel del Estado y entonces subordinarse a las propias dinámicas y a las propias leyes de ese viejo aparato de Estado. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? En Venezuela se toma el poder a través de un proceso electoral y ¿qué es lo que hace el presidente Chávez y el movimiento bolivariano en Venezuela? Redactan una nueva constitución en 1999 no liquidan el aparato de Estado sino que se dedican a mejorarlo a perfeccionarlo en el supuesto negado de que por esa vía iban a hacer la revolución y a construir el socialismo. Hoy que nuestro presidente se proclama marxista él tiene que revisar esa contextualización y esa dinámica porque no es posible no solo desde el punto de vista teórico como lo presupone Marx sino que desde el punto de vista práctico es imposible que nosotros podamos hacer ni siquiera el socialismo voy más allá es imposible que en Venezuela nosotros podamos llevar a cabo las transformaciones democráticos burguesas que son inherentes a un régimen capitalista ¿por qué? porque el aparato de Estado la vieja clase capitalista no lo van a permitir y por supuesto englobada dentro de la estrategia del imperialismo norteamericano ellos no van a permitir fíjate cuando no están permitiendo que ni siquiera Venezuela se salga de la tesis del libre comercio del ALCA cuando nosotros hemos planteado acá la tesis del ALBA ese simple hecho de tener una cierta autonomía comercial y económica ya es un elemento para agredir y cercar a Venezuela de manera tal que yo pudiera decir lo siguiente si nosotros empezamos a hablar de Carlos Mar y de que somos marxistas y de que somos socialistas científicos lo primero que tenemos que hacer entonces es revisar lo que hemos hecho del 99 para acá con ese aparato denominado Estado ¿por qué? porque más adelante vamos a entrar en un tema que es el siguiente aquí se nos está vendiendo una idea acerca de la comuna y yo pienso desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista doctrinario que la comuna es la negación del aparato de Estado no puede haber incluso por ahí unos intelectuales pequeñoburgueses que apoyan a este proceso que están hablando del Estado comunal no hay Estado comunal esa es una incongruencia ¿por qué? porque o es Estado o es Comuna porque el Estado y la Comuna se niegan entre sí y se rechazan son dos cosas muy diferentes una pregunta que yo tenía ok es importante ese punto que usted toca entonces ahí vemos la pregunta sería entonces ¿cuál es la diferencia esencial entre la República parlamentaria y la República de los Trabajadores que tiene que ver precisamente con el tipo de Estado que es la Comuna me gustaría que usted nos diera respuesta a eso la diferencia entre la República parlamentaria y la República obrera o de los Trabajadores fíjate bien el tema es pertinente por lo siguiente la Comuna de París al asumir los obreros el control de la sociedad por dos o tres meses creo que hubo una elaboración de la Comuna ellos violentaron todo el régimen parlamentario anterior la Comuna precisamente establece un precedente histórico que no se limita a ejercer ejercicio del poder a través de las viejas instituciones parlamentarias acuérdate que los parlamentarios del viejo régimen en Francia se plegaron a la intervención alemana entonces que pasa la democracia burguesa representativa tiene una división de poderes el poder ejecutivo poder legislativo y el poder judicial o sea el parlamento es una expresión del viejo concepto burgués de la configuración del aparato del Estado ahí es también nosotros estamos fallando porque nosotros hemos copiado el viejo modelo napoleónico de estructurar el Estado el aparato administrativo que es el gobierno donde están los ministros el aparato legislativo que es la Asamblea Nacional y el aparato judicial entonces allí no hay ningún aquí hay lo que es una vieja reproducción del viejo aparato de Estado entonces fíjate bien nosotros creemos y somos partidarios de la necesidad de que aquí haya un movimiento popular que establezca la premisa de que si el poder es del pueblo se establezca un régimen una asamblea popular que sea electa por la propia base sin tener que acudir al engorroso procedimiento de unas elecciones parlamentarias donde predomina la designación a dedo donde predomina el poder económico y el que tiene influencia y donde predomina también el temor de la gente a enfrentar entonces ese viejo parlamentarismo no nos funciona es más yo no creo por ejemplo en la práctica que hoy se ejerce en Venezuela sobre el parlamentarismo de calle el parlamentarismo de calle es una pantomina ¿por qué? porque el pueblo no participa allí es un ejercicio propagandístico donde se hace ver que los parlamentarios oyen al pueblo y eso no es verdad entonces yo creo que el régimen de la comuna es contrario al régimen parlamentario ¿por qué? porque les voy a poner un caso por ejemplo hoy vemos con preocupación que el gobierno del presidente Chávez anda ahorita desesperado por ganar las elecciones de septiembre para la asamblea nacional entonces ¿qué te indica eso? aparte del hecho formal pero el problema de fondo es y los revolucionarios tenemos que ver el fondo del problema y no la forma es que nosotros estamos dependiendo la suerte de este proceso está dependiendo del resultado formal de unas elecciones a ver si nosotros seguimos manteniendo la mayoría en la asamblea nacional con el riesgo de que a la asamblea nacional no van los mejores revolucionarios ni los mejores representantes del pueblo sino los que más conviene a un sector que en ese momento tiene el control del parlamento de manera tal que yo creo que el régimen parlamentario no es el camino el camino es el régimen popular y más aún si estamos hablando del socialismo compañeros tenemos que ser respetuosos con la historia con la teoría revolucionaria con los sentimientos populares nuestro pueblo quiere liberarse nuestro pueblo quiere avanzar en el camino de las transformaciones económicas pero el régimen parlamentario que tenemos aún la asamblea nacional no es el camino para lograr esas transformaciones Comandante yo quería hacer una pregunta sobre bueno por qué Marx la importancia de este texto en este texto Marx transmite la naturaleza heroica de los comuneros de París que tomaron el poder y asume el estudio de este texto porque a partir del estudio de este texto los revolucionarios debemos aprender cómo es un proceso de toma de poder un proceso de toma de poder por el proletariado la destrucción de un estado burgués las limitaciones que tuvieron porque por supuesto es un hecho heroico pero también es un hecho que fue breve históricamente y en cuanto a las medidas me parece que es importante que discutimos las medidas concretas que se asumieron allá en la comuna de París también que las traigamos al presente por una parte está la cuestión de la superación del parlamentarismo y en cuanto a la superación del parlamentarismo tengo aquí una cita porque es importante dice Marx en Guerra Civil en Francia que lo que es el parlamentarismo es que lo que hay que superar es decidir una vez cada tres o cada seis años que miembros de la clase dominante han de representar y aplastar esa es la cita misma de Marx sobre el parlamentarismo en cuanto a los decretos concretos que se asumieron en la comuna el primero es la supresión del ejército permanente y sustituirlo por el pueblo armado eso es muy importante es importante porque eso implica que el pueblo predominantemente trabajador o proletario es el que puede defender y debe defender un proceso revolucionario que está vinculado con sus intereses de clase y no los de la burguesía que generalmente ha tenido históricamente el control del ejército los consejos municipales son escogidos por su frio universal la policía es despojada de sus atributos y está sujeta a lo que dicte o a la instrucción de la comuna todo empleado público recibe el salario de un obrero estos empleados públicos no tienen privilegios y son en todo momento revocables esto es importante porque bueno Marx escribió un texto que no es un texto breve sobre un texto importante él consideró que era imprescindible el estudio Lenin posteriormente en el Estado y la Revolución hace un análisis profundo a partir de este texto de la composición del Estado y de cómo superar un Estado burgues entonces yo creo que en un proceso que aspira hacia el socialismo que tiene pues en principio un compromiso con la revolución que se examinen los hechos concretos y los pasos concretos que se dieron en un proceso proletario en una revolución proletaria hacia el socialismo y que con su limitación de tiempo pero que realmente fue un proceso que marcó en rumbo hacia el socialismo bueno fíjate la afirmación de de Marx cuando él celebra el acto el hecho de la comuna es pedagógico es una descripción muy importante porque él en principio estaba en contra del alzamiento de la comuna porque él decía que no estaba preparada la clase obrera para dar ese salto las condiciones no estaban nada y en segundo lugar pero después que la clase obrera se atreve a dar ese salto como él decía intentar tomar el cielo por asalto él aplaude ¿por qué? porque él dice que ese es el primer intento serio donde la clase obrera se atreve por fin a tomar los asuntos en sus propias manos esa es una una lección que es importante ahora yo fíjate lo siguiente este el ejemplo de la comuna nosotros tenemos que reivindicarlo porque tú hiciste allí algunas medidas que la comuna tomó en el momento de que se convirtió en poder una de las medidas que la comuna de París asumió y ojalá en Venezuela los llamados parlamentarios asuman esa experiencia fue cuando él dijo que los obreros establecieron que el salario de un diputado no debía ser mayor que el salario de un obrero calificado oye yo estoy de acuerdo con eso si en Venezuela se aplica esa política yo creo que muy poca gente va a querer ir al parlamento porque no son luchadores sociales convencidos revolucionarios que van a servirle al pueblo ahí sino son mucha gente oportunista que aspira a hacer negocio y hacerse un escalón mayor social en la sociedad escalar posiciones económicas y sociales eso sería y nosotros los revolucionarios debemos insistir en esa en esa premisa tú quieres ser parlamentario bueno mientras existas asamblea nacional bueno ponte el salario de un trabajador para demostrar que si somos representantes del movimiento obrero o amigos del movimiento obrero en segundo lugar es importante también y para que tú veas la diferencia entre lo que pasó ayer y lo que está pasando en Venezuela los comuneros tomaron la decisión de eliminar el ejército permanente porque el ejército permanente en todos los países del mundo es un instrumento de opresión contra el movimiento popular si no tienes dos ejemplos te voy a poner en Venezuela sin ir muy lejos quien masacró al pueblo de Venezuela en el año 1989 el 27 y 28 de febrero el ejército quien combatió al movimiento guerrillero donde nosotros estábamos formando parte el ejército y el ejército no 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 fue aniquilar a la guerrilla ellos partían de una premisa que estableció un gringo llamado Westmoreland que era jefe del comando de las fuerzas militares que invadieron a Vietnam Westmoreland estableció la premisa de que el guerrillero y la comunidad campesina y el pueblo eran como la relación del pez y el agua o sea el guerrillero necesitaba el apoyo de la masa para poder subsistir entonces ¿cuál es la lógica criminal que ellos implantaron? y aquí en Venezuela la implantaron agarrar al pueblo aislarlo reprimirlo llevarlo a la cárcel para aislarlo a la guerrilla entonces esa fue la política entonces la comuna de París hizo lo contrario eliminó el ejército permanente y creó la milicia popular que es la versión y la versión revolucionaria del pueblo en armas otra medida que tomaron los compañeros de los camaradas de la comuna de París eliminaron las casas de empeño por primera vez los obreros dan un ejemplo en las leyes burguesas que para esa época la jornada de trabajo era de 16 horas diarias ellos llevaron la jornada por primera vez a 8 horas diarias prohibieron también la comuna de París prohibió el trabajo nocturno de las mujeres y de los niños fíjate prohibieron las casas de empeño establecieron incluso Maren dijo lo siguiente nosotros tenemos que crear un mecanismo donde el el pueblo organizado resuma y esa es una la negación de lo que es hoy el poder del Estado y es la tesis que nosotros estamos reivindicando y debemos reivindicar es que ese poder del Estado que nosotros tenemos tenemos que irlo liquidando con el poder popular organizado a través de una asamblea popular permanente que resuma las tres facultades legislar ejecutar y decidir la suerte de su propio pueblo bueno hoy vamos a un corte y ya regresamos con Escuela de Cuadro estamos discutiendo la guerra civil en Francia ya regresamos estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadro hoy estamos discutiendo un tema importantísimo que es la guerra civil en Francia y vamos a otorgarle la palabra al camarada Hugo Martínez quien va a plantear una inquietud al camarada Carlos Betancourt camarada yo quiero hacer antes de formular la pregunta quiero hacer un pequeño aporte en el libro de la ideología alemana Carlos Mar explica el por qué surgió la tesis de la de la división de los poderes poder ejecutivo legislativo y él dice que en ese momento en Francia habían tres clases que se estaban disputando el poder la monarquía la aristocracia y la burguesía de ahí surge la necesidad teórica de dividir ese poder a una sola clase que dominaba nosotros no podemos seguir repitiendo eso Bolívar estudia eso hace un análisis crítico y elige y se da cuenta que acá son cinco clases las que están peleando el poder y establece también una nueva tesis que lleva un paso hacia adelante la tesis francesa entonces Bolívar establece los cinco poderes pero tenía como base también la lucha por el poder de las cinco clases en este caso los españoles los criollos los esclavos los indígenas y los mestizos para América Latina era la realidad que fue cuando fue a Haití y le metió el componente social en ese sentido nosotros estamos llamados entonces a romper con ese viejo parlamento o ese sistema parlamentario viendo ese tipo la comuna propuso dice que la comuna no había de ser un organismo parlamentario sino una corporación de trabajo ejecutivo y legislativa al mismo tiempo o sea estamos hablando de una nueva institucionalidad entonces ahí la pregunta ¿cuál es la nueva institucionalidad socialista que ha hecho este proceso en diez años? si nosotros no hacemos una nueva institucionalidad distinta a la institucionalidad burguesa creo que está llamada al fracaso este proceso ¿cuál sería la nueva institucionalidad? y como pasó con la comuna dice que las creaciones históricas completamente nuevas están destinadas a que se le tome por una reproducción de formas viejas e incluso distinta a la vida social ¿cuál sería entonces esa nueva institucionalidad esa nueva figura que nosotros estaríamos o hemos implementado o hemos inventado durante este proceso revolucionario? fíjate hay algunas definiciones que nosotros los revolucionarios y el pueblo debemos mirar con sumo cuidado por ejemplo a nosotros se nos vive diciendo que este es un proceso inédito yo no comparto ese criterio porque ¿cuántos años y cuántos siglos han pasado de esas experiencias históricas? y la experiencia histórica hay que tomarla en cuenta porque conoce tu historia y conoce a ti mismo y conocerás el futuro en ese sentido yo creo que en Venezuela estamos viviendo un momento crucial ahorita en este momento estamos viviendo un momento crucial nosotros no podemos embelezarnos en lo cotidiano en las consignas de todos los días y perder de fondo y de vista lo estratégico hasta ahora nosotros dependemos en gran parte de un cuerpo que se llama parlamento que vive deliberando y cuando tú lees las deliberaciones traducidas en leyes o decretos encuentras que hay un choque entre la concepción del burócrata que elegiró allí y el interés y el interés de la comunidad por ejemplo te pongo un caso los consejos comunales cuando los consejos comunales nacen en Venezuela por una ley la ley los mete en una camisa de fuerza y dice que la ley es para regular controlar la organización de los consejos comunales por ahí ya nacimos mal porque los consejos comunales no nacen en Venezuela como hoy en día también se está hablando de las comunas y sobre eso vamos a referirnos más adelante no nacen como producto de un desarrollo espontáneo de movimiento popular abajo ni de un nivel de conciencia política desarrollada de la masa popular sino que nacen como expresión de la voluntad de un cuerpo social extraño que es el parlamento y entonces allí vienen los choques y entonces por eso no es casual que yo te voy a poner un ejemplo yo vengo del estado de Monaga ahora nosotros estamos ayudando al movimiento campesino a redefinir su rumbo porque el movimiento campesino todavía está actuando bajo el viejo concepto de las federaciones campesinas del crédito dado así con criterios de privilegio o del amigo que me hace campaña en fin y qué pasa instituciones del estado como por ejemplo Fondas que es un fondo de desarrollo para el socialismo según está aplicando la vieja política de la cuarta república en materia de crédito a los campesinos y está saboteando incluso el desarrollo de los consejos comunales y por supuesto con mayor énfasis están boicoteando la constitución de las comunas populares de manera tal que nosotros decimos para qué nos sirve una ley cuando precisamente nosotros creemos que ninguna revolución se hace a través de la ley en estos días por cierto en un programa una compañera que vino del barrio de Antímano y nos dijo a nosotros cuando yo le preguntaba y qué vamos a hacer con los diputados que van a ir a la asamblea nacional cuál es el mecanismo de elección y ella me decía porque es abogado me decía mira hay que cubrir dos pasos el paso legal que es el que establece la mecánica los estatutos la dinámica sobre la cual vamos a participar y el paso este de la legitimidad es decir nos están metiendo en una camisa de fuerza dentro de dos conceptos burgueses porque ambos son conceptos burgueses ninguna revolución compañero le puede pedir permiso a nadie ni primero tú vas a hacer la ley para después hacer la revolución quien te ha dicho porque toda revolución en todo caso crea su propia legitimidad y no es el problema de la legitimidad porque qué es lo legítimo entonces lo que viene de arriba lo que ya está establecido lo que el poder constituido nos dictamina a nosotros entonces estamos atrapados en un juego de palabras en una formalidad burguesa entonces yo creo que cuando tú planteas lo siguiente y ahí Mar lo dice y yo creo en esa tesis de Mar una corporación de trabajo mira aquí se nos ha dicho a nosotros que en el parlamento tienen que ir los tipos ilustrados los abogados los tribunos los intelectuales de cierto nivel yo no confío en eso porque tú no puedes poner en manos de terceros la decisión de tu propio destino yo estoy convencido de que el pueblo de Venezuela tiene la suficiente capacidad tiene la suficiente disposición para legislar para construir sus propias leyes porque quién más chico que quien las padece pues aquí por ejemplo los tribunales de justicia siguen en manos de la burguesía y tú vas a un tribunal ahorita y si tienes dinero tú sales si no tienes dinero te pudres en la cárcel entonces ¿dónde está la institucionalidad revolucionaria ahí? estamos siendo sometidos a los viejos preceptos del régimen democrático burgués por eso que yo creo que es importante por ejemplo fíjate hay una afirmación yo respeto a todos los intelectuales que han pasado por el campo del marxismo por ejemplo a los que creen el marxismo y el leninismo los respeto y los convido a luchar juntos a los que son marxistas que creen en Trotsky bienvenido vamos a luchar a los que creen en Mao Zedong bienvenido vamos a luchar a los compañeros que son anarquistas bienvenido vamos a luchar pues no vamos a seguir dividiéndonos en nomenclaturas y en calificativos y apellidos no, el marxismo es uno solo lo demás son circunstancias y vicisitudes entonces yo te digo en ese sentido que por ejemplo Trotsky decía una cosa que es más importante refiriéndose a la comuna de París uno de los errores ya mal habló de las virtudes y eso es bueno pero Trotsky y Lenin después hablan sobre los errores que comete la comuna acuérdate acuérdate que en todo proceso participan las más diversas corrientes del pensamiento la burguesa las feudales las revolucionarias en fin y en ese momento tenía mucha influencia entre los obreros comuneros el pensamiento de Blanqui Blanqui era un revolucionario francés que planteaba de que la revolución la hacía no la masa sino un puñado revolucionario seleccionado esa es una tesis bueno se demostró ahí y Trotsky decía que esa es una tesis que se impuso ahí y fracasó porque los obreros de París se aislaron del conjunto de la nación y entonces desde el punto de vista estratégico perdieron el enfoque global del problema y también Trotsky dice que una de las debilidades de la comuna de París fue que no tenía una vanguardia un partido que lo dirigiera que visionara que viera más allá por supuesto eso es una cuestión a dilucidar a ver si eso es correcto o no pero en las afirmaciones de Trotsky hay ese elemento y él dice que la clase obrera allí fue muy heroica pero cometió el error de limitarse a la defensa de París cuando él recomendaba que el movimiento obrero se difundiera en todo el territorio de Francia y enviaran hacia el interior a delegados a debatir y a crear la revolución también allí porque el cerco que tenía la comuna era bestial toda la entente europea todo el imperialismo y todos los grandes países se coaligaron para liquidar a la comuna de París hay un tema aquí con respecto a esto para darle un poco de continuidad que desarrolla un tanto Marx pero después también Lenin que es con respecto a las alianzas Marx nos habla que hay una etapa en que la burguesía lo único que le queda hacer entre lo aparentemente que iba a haber una derrota frente a Prusia era el llamado que se le hace al proletariado a los trabajadores sin embargo después lo que dice es que esta misma clase que los llamaba al ver que el pueblo se encontraba armado lo primero que tenía que hacer era desarmarlo y romper esa alianza es decir es el papel que ha tenido históricamente la burguesía y la pequeña burguesía de llamar a una alianza al proletariado pero esta alianza es endeble por su contradicción esencial misma en ese sentido yo creo que es muy importante que no sé si nos puede hablar un poco acerca de este tema de las alianzas hasta donde es posible el proletariado una alianza con la burguesía o con la pequeña burguesía hasta donde y discutir un poco este tema porque al parecer es algo que lo reitera en muchas ocasiones Marx y después otros otros pensadores como el Denny bueno fíjate sobre el problema de las alianzas eso es un problema que está muy relacionado con la situación en cada país en cada país hay una realidad particular y llega un momento en que tú puedes hacer alianzas tú te acuerdas que a Lenin le criticaron este el viraje que él tomó en cuanto a la nueva política económica que tuvieron ellos por ejemplo que regresarle la tierra a los a los kulaks que eran que se llamaban los grandes terratenientes porque llegó un momento en que ellos expropiaron a los sectores de la terrateniente feudales en Rusia y entonces cometieron el sectarismo de expropiar a todo el mundo incluso a sectores que estaban en el área productiva cuando la revolución en ese momento todavía no estaba preparada para asumir el control económico de toda la sociedad pero eso fue una jugada de Lenin que trató de ganar oxígeno porque había también un cerco mundial contra Rusia que Lenin se vio obligado a retroceder en un cierto modo ahora las alianzas son convenientes siempre que no se pierda de vista la objetividad que no se pierda de vista el problema de los principios tú haces alianzas ¿para qué? para fortalecer tu gobierno tu proyecto tu programa estoy de acuerdo pero no para debilitarlo y recular o retroceder por ejemplo hay una cosa que a mí me ha llamado la atención en el año 1959 1960 el gobierno de Betancur de Rómulo Betancur Acción Democrática y COPEI le dijeron al pueblo de Venezuela a través de la ley de reforma agraria que ellos iban a transformar el campo venezolano iban a eliminar el latifundio así se consagraba en la ley de 1960 71 y nosotros dijimos bueno este es un camino bueno pero ¿qué hizo Betancur? la ley discurría de manera distinta a la realidad a los terratenientes el gobierno de Betancur les compraba la tierra y la repartía en pequeñas parcelas de 5 y 10 hectáreas a los pobres del campo entonces satisfizo un poco el descontento campesino pero no nos resolvió el problema los campesinos los campesinos quedaron a la intemperie y luego vendieron esas parcelas y migraron a la ciudad porque el problema no es el reparto desde el punto de vista científico marxista el reparto de la tierra no es suficiente y es un error el reparto en pequeñas parcelas entonces hoy en día desde esta tribuna que nosotros estamos viviendo ahora se nos ha dicho que el enemigo también en el campo es el terrateniente y vamos a combatirlo yo he oído al ministro Elías Agua decir que ahora si los terratenientes van a sufrir cada vez que matan a un líder político campesino salen dos señores que son Elías Agua o este Álvarez el diputado Braulio Álvarez a decir que ahora si la guerra contra los terratenientes va y eso no pasa de ser de una mera declarativa entonces ¿qué pasa? resulta que el presidente Chávez en su gobierno tomó unos fundos por allá por Cogedes creo no sé si se llama el charcote o algo así le compraron a los Apurva unas tierras que son robadas por la burguesía y por las terratenientes a la nación venezolana porque vamos a ser caros ningún burgués ningún capitalista es dueño de esas tierras esas son tierras primero de las comunidades indígenas nuestras y después al estado moderno a través de la nación pero esos señores se las robaron y nuestro presidente hizo un acuerdo con los Apurva yo recuerdo que Chávez dijo una vez que la fórmula para las transformaciones agrarias es la fórmula Chas Chávez Apurva y yo dije el presidente está equivocado porque ya eso lo hizo Rómulo Betancourt en el pasado la variante de hoy con respecto a ayer es que hoy se está intentando buscar una opción en el campo distinta a la de Betancourt pero no menos peligrosa que es que el estado venezolano adquiere las tierras se las paga a terratenientes los enriquece ellos y el estado entonces asume el control de ese medio de producción que es la tierra y trata de desarrollar allí lo que llaman la empresa capitalista del estado que es lo mismo que llamamos científicamente el capitalismo de estado y a los pequeños campesinos que están alrededor los convertimos en proletarios de manera tal que no estamos compañeros y aquí hay una equivocación ojalá diera tiempo para en otra oportunidad aquí hay una equivocación en cuanto a que el capitalismo de estado es un camino para el socialismo y eso no es verdad lo demuestra la experiencia soviética lo demuestra la experiencia china y lo demuestra la experiencia cubana que se ha estancado en el capitalismo de estado bueno y con estas interesantes reflexiones de nuestro camarada carlos betancourt hemos llegado al final de nuestra escuela de cuadro número 75 y analizamos la guerra a seguir en francia agradecemos al camarada carlos agradecemos al colectivo de camaradas que nos acompañó en la discusión y en las cámaras nos acompañaron aureliano gonzález el chino macor todos estuvimos bajo la dirección de reinaldo maldonado recordamos que escuela de cuadros se transmite por este canal los días jueves y sábados a partir de las ocho de la noche los colectivos las organizaciones comunitarias que quieran hacer contacto con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico escuela cuadro arroba hotmail.com y este programa pueden bajarlo a través de la web www.catia.tv.org del link escuela de cuadro nos despedimos camarada haciéndole un llamado reiterativo siempre a los colectivos comunitarios a los movimientos sociales a todos los que están involucrados en este proceso de ardua construcción revolucionaria a que sigamos profundizando en el debate y esclareciendo interrogantes importantísimas como lo hemos hecho en el día de hoy en función de fortalecer verdaderamente este proceso revolucionario hasta la victoria siempre camarada venceremos aquí y en el debate y y y y y